Muchas bendiciones amigas y amigos El día de hoy Estamos compartiendo con todas y todos ustedes El maravilloso horóscopo Leo Abril 2020 Si señor, un horóscopo que viene marcado Por 6 de espada, 10 de copa Y por supuesto La carta del 10 de oro Serán los cielos los que se prestarán para usted Y con respeto Muchísimo respeto Llegarán dichas tres cartas subidas para certificarle la información Leo Abril 2020 Señor, mes hermoso Bueno, vamos a comenzar con la carta del 6 de espada Si señor, vamos a comenzar con la carta del 6 de espada Realmente se dice Leo que hay muchas cosas que usted esperaba en este mes Y lamentablemente no se dan Un mes bastante terrible, ¿no? Es que esa energía de luna Sextil Saturno realmente está Está causando un daño planetario muy importante, ¿no? Realmente se dice que usted esperaba Cosas Frutos de la vida Bienes, pagos Y 6 de espada siempre habla de espera Es el significado Digamos de las cartas de él, ¿no? De siempre Siempre 6 de espada ha sido eso Esperar, ¿no? Esperar Todo se dificulta Todo se ablanda Todo se viene al piso Todo se entumece Todo se pone en conflictivo Eso es 6 de espada Y lamentablemente usted, amigo de Leo Lo vivirá Especialmente en el mes de abril del 2020 Se habla de un retroceso mundial Hay un retroceso mundial Económico No hay duda Y eso es algo Que afecta a cada individuo en la tierra Realmente perder el control No tiene sentido Frente a situaciones Que realmente se han venido al suelo Perder el control No tiene ninguna Ninguna razón de ser Cruzarse De brazos Reflexionando ¿Qué se puede hacer? Es digamos realmente lo que La respuesta, ¿no? Automática Autónoma Que se intenta realizar ¿No? ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer? No hay duda Realmente cuando las piedras caen del cielo lo ideal es alejarse, no hay duda. No hay duda. Y por supuesto hay veces que también llegan piedras a la persona y hay que cargar los pesos de la vida. Hay que saber llevar a cuesta las adversidades y los pesos de la vida. Seis de espada indica que hay declive económico. Realmente lamentablemente cuando los demás le deben a usted y no pueden ellos pagarle por circunstancia. De ese sextil luna Saturno que estamos viviendo tan duras en el mundo entero, realmente llega la hora de comenzar a pensar en nuevas formas de ingreso. Llega la hora de comenzar a pensar en cómo hacer dinero desde otra visión, desde otra perspectiva. Para no adaptarse porque realmente cuando suceden cambios tan fuertes, cambios tan brutales no hay capacidad de adaptarse. Sencillamente es tratar de sobrevivir como se pueda. Bueno, les aparece la carta del 10 de copa. Amiga, amigo, bendecidos amigos, bendecidos amigas. Vaya, a pesar de todo esto, hay quien mantiene la alegría y en medio de la pobreza celebran un cumpleaños. Lo invitan a usted, aunque sea un cumpleaños en familia, es bueno que asista. Es bueno asistir para conectarse con la energía de los afamiliares, ver crecer a la familia. Digamos, hay energías de otros que son positivas y esa energía positiva de otros puede hacer que usted realmente se conecte con la energía del progreso, con la energía del bienestar. Y comience a avanzar. Comience a avanzar rumbo. A encontrar nuevas soluciones, nuevos puentes, ¿no? Cuando todo se ha caído y aparentan haber dos montañas separadas por un abismo. Ha llegado entonces el momento necesario de construir esos puentes comunicantes que le permitan a usted realmente entender que si usted observa que todo se está destruyendo, todo está en caída, más allá del abismo hay otra montaña. ¿Sí? Fíjense que lo que estaban diciendo los cielos no es sencillo. Usted está en un lado de la montaña y todo ahí se está destruyendo y está en la orillita de la montaña, que es lo que le queda. Porque todo lo demás es pantano y oscuridad y torbellino. Entonces usted ha decidido con las piedritas y las maderitas de este lado de la montaña comenzar a construir el camino para llegar al otro lado. ¿Sí? Así de sencillo. Esa es la labor, es estar a la orilla de la montaña, de lo que siempre ha sido fuerte, porque ya no lo es. Estar al borde del abismo y desde el borde del abismo construir nuevos escenarios para pasar el abismo y llegar al otro lado de la montaña. Bueno, se está hablando de que en abril 2020 hay grandes proezas por hacer. Y esa sería la llave del dinero en este video. La llave del dinero para usted. La llave de la riqueza para usted. Amiga, amigo de Leo, en el mes de... En el mes de... Por supuesto lo que sería abril. Esta es que aun cuando usted se sienta que está al borde del abismo, de que se encuentra verdaderamente al borde del abismo, tiene la capacidad para... avanzar hacia el otro lado de la montaña y conectarse... con todo el éxito que... usted anhela para su vida. Bien, amigas, amigos, les aparece la carta del 10 de oro. Estamos hablando de la llave de la riqueza para su vida. Y ya está. O fin. Y ya está. Y desde esta llave de la riqueza La llave de la riqueza sería toda aquella cosa que está improductiva Y la llave de la riqueza está en usted en el mes de abril En su capacidad para transformar todo aquello que esté sucio Todo aquello que esté olvidado, todo aquello que esté improductivo Para ponerlo a producir, para ponerlo a generar dinero Sacar esa fuerza humana para todo aquello que esté olvidado Todo aquello que esté sucio, todo aquello que esté en desuso Ponerlo a producir Así de simple, así de sencillo 10 de oro No hay duda hablando de la relación de pareja 10 de oro haciendo referencia Aquí usted como persona realmente Encuentra que su pareja está como muy constructiva Muy constructivista Muy en la tónica de dar, de poner las cosas en orden Esa es la visión de su pareja Realmente Usted podrá ser para su pareja muy inspirada Realmente inspirada No hay duda No hay duda Y como su pareja está inspirada, usted tendrá que mostrarse de la perspectiva también de los sueños conjuntos. Porque digamos por una parte su pareja como inspirada en poner las cosas en claro, en poner las cosas en orden, la casa, todo en orden, que todo funcione. Y por otra parte, usted no se puede mostrar antiparabólico o alejado de la inspiración de su pareja. Tiene que entender que no tiene usted la misma inspiración de arreglar las cosas, de hacer que la casa sea linda, de hablar con los hijos, de preguntarle cómo están los hijos. De repente, de ver cómo les va la escuela a los hijos, de repente usted no tiene la misma inspiración que su pareja. Pero... Pero... Realmente... Realmente... Usted tiene que buscar parecerse un poquito. En algo que... No sin mentir. Es decir... En algo que realmente a usted le cause inspiración personal. ¿Sí? Esa es la tónica. Esa es la modalidad bajo la cual usted tiene que actuar. Ahora bien... Ahora bien... Realmente... Ahora bien... Verdaderamente... ¿Qué se puede parecer? Bueno, se puede parecer... A inspiración, por ejemplo, salir juntos al centro comercial. ¿Ve? Entonces, que hay zapatos, que hay comida, que hay ropa. ¿Qué le gusta a ella? ¿Qué le gusta a usted? ¿Qué le gusta a él? ¿Qué le gusta a usted? Diez de oro es abundancia en el amor. Pero no se puede confundir con adulterio. Hay que tener cuidado de eso. Una pareja, una pareja. Y hoy en día... Si es cierto, se habla de felices los tres en las canciones que se escuchan en la radio. Pero... Una pareja, una pareja. Un compromiso, un compromiso. No solamente frente a la sociedad. No solamente frente a la familia. Frente a las almas de ambos. Tiene que haber un sentimiento. Una entrega. Un compromiso. Como lo dice la Biblia. Ser como una sola carne. Es lo que se busca. Es lo ideal. Lo demás... Sería perderse en las banalidades de la vida. Fin del horóscopo, amigas y amigos. Intenso. Orocopo, amigas y amigos. Recuerden, amigas y amigos. Pensamiento adorado. Pensamiento adorado y mi Instagram, astrocur. Muchas gracias a todos y todos. Muchas bendiciones. Amén. Gracias. 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 Gracias.